mayo para acá venimos cerrando con números positivos de hecho yo considero que ahora que se haga la entrega del cierre de año a principios de enero van a encontrar números donde superamos el año anterior únicamente considerando el periodo mayo diciembre el año pasado tuvimos alrededor de 36 eventos o 37 con una derrama económica alrededor de los 9 millones de pesos por decirte el número y yo te puedo decir que ahorita noviembre ya llevamos superados esos números entre mayo y noviembre Juárez viene repuntando con mucha fuerza y estamos trabajando en la generación de eventos prueba de ello es que ahorita en noviembre se ganaron dos torneos nacionales en categorías infantiles lo que genera que vengan familias a nuestra ciudad y hay una mayor derrama económica, cerramos un congreso para el 2014, estamos trabajando con algunas reuniones de incentivo con empresas directamente con empresas mineras con empresas industriales con todo lo que genere negocio para Ciudad Juárez entonces creo que vamos a tener un balance muy positivo de la oficina y un plan de trabajo agresivo para el 2013 gratis Gracias.